Bienvenido a el clima en corto, estos son los avisos para México este viernes 10 de mayo. Hoy se están desatando cinco sistemas meteorológicos a través de México, destacando el frente frío número 50 por su intensa actividad en el norte y noreste, amenazando con fuertes tormentas, granizo y hasta la formación de torbellinos. La naturaleza prepara un escenario de fuerzas descomunales. Durante este viernes, el frente frío número 50 se extenderá sobre el norte y noreste de México, provocando lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La masa de aire frío que impulsa el sistema frontal ocasionará un descenso en las temperaturas en el norte y noreste del país. Canales de baja presión sobre el centro, sureste y península de Yucatán, en combinación con la humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, generarán lluvias y chubascos en estas regiones. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera provocará la segunda onda de calor de la temporada, con temperaturas superiores a 45 centígrados en estados como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Se pronostican intervalos de chubascos con lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Chiapas. Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros ocurrirán en Michoacán, Morelos, Veracruz, Campeche y Quintana Roo. Las temperaturas máximas alcanzarán de 40 a 45 centígrados en Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Norte y Suroeste, el norte de Hidalgo, Nuevo León y Quintana Roo. Viento con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados afectará a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dale like al video para apoyar al canal y no te vayas sin conocer el pronóstico del tiempo en las 8 regiones y en las ciudades más importantes del país. Para el Valle de México se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente templado al amanecer. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso con bruma, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, los cuales podrán estar acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo, viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la Ciudad de México y en el Estado de México, principalmente en zonas de tormenta. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 18 a 20 centígrados y la máxima de 32 a 34 centígrados. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 10 a 12 centígrados y la máxima de 30 a 32 centígrados. Para la península de Baja California, cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco atemplado en la península, así como frío en zonas montañosas de Baja California, además de bancos de niebla en la costa occidental. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, viento del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. En el Pacífico Norte, cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en Sonora y Sinaloa. Ambiente templado por la mañana y frío en sierras de Sonora. Por la tarde, ambiente muy caluroso en Sonora y extremadamente caluroso en Sinaloa. Viento del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora en Sinaloa. Para el Pacífico Central, cielo medio nublado durante el día, con lluvias aisladas en Michoacán y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente templado con bancos de niebla en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Por la tarde, ambiente muy caluroso, haciendo extremadamente caluroso en Michoacán. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. En el Golfo de México, cielo medio nublado ha nublado durante el día con lluvias fuertes en Tamaulipas. Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento, así como originar inundaciones y encharcamientos en partes bajas, además de lluvias aisladas en Veracruz y sin lluvia en Tabasco. Ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso por la tarde. Viento de componente oeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Tamaulipas. Así como viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tabasco. Para el sur del país, cielo medio nublado ha nublado durante el día con lluvias e intervalos de chubascos en Chiapas y sin lluvia en Guerrero y Oaxaca. Por la mañana, ambiente templado, siendo fresco con bancos de niebla en zonas serranas de Oaxaca y Chiapas. Durante la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el sur de Veracruz y Oaxaca. Istmo de Tehuantepec y de dirección variable con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Guerrero. En la península de Yucatán, cielo medio nublado durante el día con lluvias aisladas en Campeche y Quintana Roo, sin lluvia en Yucatán. Ambiente templado a cálido por la mañana. Durante la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en la región. Viento del este y sureste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la región. Para el norte de México, cielo medio nublado ha nublado durante el día con lluvias fuertes en Coahuila y Nuevo León. Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento, así como originar inundaciones y encharcamientos en partes bajas, chubascos en Chihuahua y San Luis Potosí, sin lluvia en Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Ambiente fresco a templado por la mañana y frío a muy frío con posibles heladas en sierras de Chihuahua, así como bancos de niebla en zonas del norte de Coahuila y Nuevo León. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, así como extremadamente caluroso en San Luis Potosí. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila y Nuevo León, así como viento de igual magnitud con posibles tolvaneras en Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Aguascalientes. En el centro del país, cielo medio nublado a nublado durante el día, con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo y lluvias aisladas en Morelos. Ambiente fresco a templado por la mañana, caluroso a muy caluroso por la tarde, viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en la región. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos a las 8 de la noche con el reporte del tiempo y las alertas más relevantes.